Siempre te advertimos de las estafas que pueden llegar a caer en tu teléfono o a mandarte a tu teléfono desde una cárcel o puede llegar a ser alguien que está afuera. Comúnmente son los presos. Esto que vas a escuchar ahora comúnmente es un preso. Primero te voy a dejar que lo escuches y después te voy a explicar qué es. Hola caballero, buenos días. Me comunico con Axel Blanco. Acá le habla su comisario Juan Carlos Torres. Bueno, paso a comentarle lo sucedido. En esta mañana se acercó la madre de una menor de edad radicando una denuncia hacia sus contras. Comuníquese la brevedad caballero, por favor. Comuníquese la brevedad caballero, se le está por labrar una orden de detención y una orden de allanamiento en su área laboral y en su domicilio. Comuníquese caballero. Caballero, comuníquese la brevedad. Mirá, le voy a decir una cosa. Yo acá tengo el teléfono sustraído de la menor de edad. Tengo a la madre de la menor de edad haciéndome un quilombo bárbaro caballero. No te hagas el p***, no te hagas el p***, porque usted sabe muy bien lo que hizo. Así que comuníquese conmigo ahora, si no lo vamos a buscar. Bueno, quizá lo veas muy burdo, pero cuando te llega tu teléfono y no sabés de dónde viene o qué es, te asustás. Quizá en tu casa decís, che, pero te das cuenta que esto es una estafa. No todos se dan cuenta que es una estafa. Primero, con un teléfono al lado, con un audio, ¿viste? Que parece que de fondo se escucha como un handy policial. Bueno, eso lo graban, lo tienen en un audio, y entonces mientras te graban el audio a vos, te ponen eso de fondo. Pero, ¿dónde va la estafa? Comúnmente alguien pasa el nombre de una persona, porque ahí dan un nombre y apellido con un número de teléfono. Igual es fácil de, ¿no? Te roban un teléfono y tenés la agenda con los nombres y apellidos de cada uno con los números de teléfono. Bueno, entonces, ¿qué hacen desde la cárcel? Lo que intentan hacer es, obviamente, extorsionarte con algo que no existe. Y vos, si entras en ese juego, porque, si bien te lo copilamos, son tres audios totalmente distintos en cuanto al tiempo. O sea, le mandaron un audio, la persona no respondió. Le mandaron un segundo audio de WhatsApp, la persona tampoco responde, y al tercero mucho menos, pero va con esto la justicia y dice, mirá, me están extorsionando de este celular. ¿Qué te dicen en la justicia? Y mucho no podemos hacer, porque ese celular no es rastreable, es con prepago. Y yo me hago esta pregunta, primero para alertarte y que no caigas, borrás enseguida el mensaje, bloqueás el número y a otra cosa. Pero la pregunta que le dejo a las autoridades es la siguiente. ¿Por qué siguen permitiendo que los presos tengan teléfono celular para contactarse con familiares? En Mendoza detectaron a una presa que vende sus fotos por OnlyFans estando presa. Está recaudando, ni hablar de Nair Galarza, que es punto y aparte por lo que está haciendo por las series y la película. Pero digo, al preso normal, algunos se están volviendo rentables, otros nos dan charlas de cómo hacer un buen preso, otros nos dicen cómo te reciben en la cárcel y otros hacen estafas. Digo, se terminó la pandemia. El teléfono para los presos era cuando el preso no tenía acceso al vínculo familiar. Se terminó, se habilitaron las visitas. Sin embargo, el servicio penitenciario bonaerense y el federal siguen permitiendo que los teléfonos ingresen a las cárceles.